Vamos a sumar números de cuatro cifras. El mecanismo para sumar es el mismo que veníamos haciendo con números de tres cifras y de dos cifras. Vamos a pasar unidades de un lugar a otro. Lo más fácil es pasar de donde hay menos a donde hay más. Pues vamos a empezar. Podemos pasar dos mil. Si pasamos dos mil, aquí nos quedan ochocientos cuarenta y tres. Y en este otro lado, ocho mil setecientos dieciocho. Ahora podemos pasar, por ejemplo, ochocientos o si no sabemos, como aquí tenemos un siete, podemos pasar trescientos, doscientos, lo que queramos. Vamos a pasar nosotros ochocientos de golpe. Aquí nos quedan cuarenta y tres. Y aquí tendríamos que sumar siete más ocho, quince. Por lo tanto, pasaremos a la unidad de millar siguiente. Nueve mil, quinientos, dieciocho. Ahora resumamos, vamos a pasar cuarenta. Aquí nos quedan tres. Y aquí, dieciocho más cuarenta, nueve mil, quinientos, dieciocho. Cincuenta y ocho. Y ahora finalmente le pasamos el tres. Cuando aquí nos queda cero, aquí ya vamos a tener la solución final. Cincuenta y ocho, si le sumamos tres más, son sesenta y uno. Pues tendremos nueve mil, quinientos, sesenta y uno, la solución final. Amén. Amén.